Con una temporada con unos cuantos fallos y mucho relleno, la serie de Lucifer fue cancelada por la cadena Fox después de su tercera temporada. Y aunque muchos se quedaron con las ganas de saber qué pasaría entre la detective y el diablo, Netflix decidió salir a la luz y adquirir la serie para renovarla para una cuarta temporada, ahora siendo producido por su servicio streaming. Sin embargo, Netflix hizo bien en rescatar esta serie, ¿y qué tanto cambia? Bueno, pues todo eso lo descubriremos justo ahora. ¿Qué tal mis queridos ángeles y demonios? Bienvenidos a un nuevo video. Y sin más por el momento, bienvenidos a la retro reseña de la cuarta temporada de Lucifer. Espero que la disfruten. Han pasado algunos meses desde que Lucifer mató a Cain y se reveló ante Chloe como, en realidad es, como el diablo. Sin embargo, cuando Chloe regresa de sus vacaciones, aparentemente se hace la idea de aceptar a Lucifer tal y como es. Pero en su interior ella está llena de miedo, lo que la hizo recurrir al padre Frank, un sacerdote que hará lo que sea para proteger a la tierra de lo que pueda ocasionar el diablo. A su vez, mientras Lucifer lucha por recuperar a Chloe, este se reencontraría con la que fue su primer amor. Estoy hablando de Eva. Sí, la de Danieva. Este reencuentro ocasionaría que tuviéramos un triángulo amoroso entre Eva, Lucy y Chloe. Mientras que a su vez, Amenadiel, que ya ha recuperado sus alas y sus poderes y que regresó a la ciudad de Plata, o sea el cielo, descubrirá que Linda Martin está embarazada. Debo decir que esta temporada es como el punto de quiebre de Amenadiel. Creo que esta es la mejor versión del personaje que hemos tenido. Es ya más bondadoso, es más justiciero, él quiere hacer todo para que este mundo esté lleno de bien. Esta fue la mejor versión que hemos visto del personaje. Lo mismo puedo decir de Mace, un personaje que mejor disfruté y bueno, creo que me está encantando, me está gustando un poco más el personaje de Mace. Debo decir que aunque esta es la temporada que menos episodios tiene, estamos hablando de que solo tiene 10 episodios, la sentí un poco más pesada y esto es debido a que cada capítulo dura un poco más tiempo de lo que duraban anteriormente en Fox. Sin embargo, esto ayuda mucho ya que tendríamos un equilibrio entre la trama del episodio y la trama de la temporada. Eva fue un gran agregado a la serie. Es un personaje que me gustó, sin embargo su actitud desesperante en los últimos episodios, todo esto de estar aferrada a Lucifer, no me gustó al final. Como que ella, bueno sí, ella es la que ocasiona todo y bueno, eso no me gustó. Pero es necesario para que toda esta trama se lleve a cabo. La relación de Lucifer y Eva, tal como lo dice la profecía, comienza a desatar el caos. Y pudimos explorar este lado más demoníaco del personaje. Pudimos ver cómo era mucho más violento, cómo era mucho más peligroso, cómo tenía esta sed de venganza que creo que me gustó mucho. Además de que es esta temporada en la que vemos mucho más tiempo su cara de demonio, que debo decir, sí la mejoraron mucho en comparación de las temporadas anteriores. Todo esto de ir perdiendo el control de sus poderes y al final revelarse como lo que es el diablo, simplemente me gustó y esto hizo mucho más fuerte la relación de Chloe y Lucifer, ya que ellos quieren estar juntos a pesar de las dificultades. Y es ella quien finalmente acepta a Lucifer como lo que es, el diablo. Y ya después de mucho tiempo, por fin tenemos esta amenaza y pelea final que yo tanto esperaba. Ya que cuando el padre Frank muere, su cuerpo es habitado por un demonio que escapa del infierno, aunque siento que el personaje del padre Frank por sí solo ya tenía una buena historia y buena relación con los personajes. Y sí, no me gustó cómo se deshicieron muy rápido de él, como de que al principio estaba, luego lo encarcelaron y así se pasó toda la temporada, y al final escapó, como que lo hicieron a un lado muy fácilmente. Y también me gustó todo este tema del embarazo de Linda y Amenadiel, todo este dilema de si lo iban a dejar en el cielo o en la tierra con los humanos, cómo iba a crecer. Me gustó también la forma final que tuvimos de Lucifer, cómo era el diablo ya en realidad, me gustó mucho. Y siento que la manera en que derrotó todo este ejército de humanos poseídos por demonios, fue muy a la Star Wars amenaza fantasma y a la Vengadores, de que matas el núcleo y todos se mueren automáticamente, como que ya es una forma muy fácil de acabar con los problemas, ¿saben? Otra cosa que no me gustó fue el desarrollo que le dieron a Dan, o sea, al principio en las primeras temporadas él me gustaba porque hasta sentía lástima por él, porque Lucifer lo hacía menos, pero es un gran personaje y así. Y también tenía este toque cómico como de que cuando se fue de vacaciones, cuando estaba en el teatro, en la improvisación, me gustó mucho, y en esta temporada lo hicieron más gruñón, más enojón, culpaba a Lucifer por todo. No me gustó cómo desarrollaron esta temporada el personaje. Y al final de toda esta historia, Lucifer y Chloe finalmente aceptan su amor. Sin embargo, Lucifer también acepta que el estar en la Tierra podría ocasionar muchos problemas, y que el infierno finalmente necesita a alguien que lo proteja, a un rey, por lo que éste regresa al infierno abandonando a Chloe. ¿Qué pasará con Chloe? ¿Qué pasará con Lucifer, que ahora se encuentra otra vez en el infierno? Bueno, pues todo esto lo averiguaremos esta temporada, que por cierto, ya se estrenó, ya vi el primer episodio y puedo decir, uff, me encantó. En conclusión, ¿la temporada fue buena? Sí. ¿Netflix hizo bien en rescatarla? La verdad es que sí. Y todo esto de quitarle episodios también fue bueno. También tuvimos más violencia, contenido un poco más maduro, y creo que todo esto de que Netflix no tenga límites a comparación de Fox, de una cadena televisiva, le ayudó mucho a la serie. Y creo que actualmente la serie está en buenas manos. Y sí, Netflix hizo muy bien en rescatar esta gran temporada. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya terminamos chicos, ya reseñamos las cuatro temporadas. Ahora sí estamos más que listos para ver esta quinta temporada. ¡Se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Pero bueno, sígueme en mis redes sociales, Big Spider en Instagram, en Facebook para estar más en contacto entre nosotros, más al pendiente de todas estas noticias, de estas reseñas, de muchas más cosas, de que estemos mucho más en contacto tú y yo. Así que suscríbete al canal también para más contenido, más videos como estos, dale like y muchas gracias por tu apoyo. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!